Desde el Palacio de la Moneda, informando acerca de la evolución de la pandemia por coronavirus COVID-19 en Chile. Damos las gracias, como lo hacemos habitualmente, a los canales de televisión que adhieren a esta transmisión en forma voluntaria. Y damos las gracias también a las radios Archie y No Archie que adhieren en forma voluntaria, así como a aquellos canales regionales que siguen este relato. En primer lugar, quiero comunicar que seguimos avanzando, avanzando paso a paso, como dice nuestro programa, pero teniendo cifras esperanzadoras. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 19% hoy día, para los últimos siete días. Y ya sube a menos 33% a nivel nacional, para los últimos 14 días. Ocho regiones disminuyen en los últimos siete días. Y nueve regiones disminuyen en los últimos 14 días. Y la positividad del examen de reacción de polimerasa en cadena está en 13.8%, es decir, 14%. Los casos nuevos reportados hoy día alcanzaron a la cifra de 1.659 casos nuevos para todo el país. Y para la región metropolitana es el número más bajo desde el 29 de abril. Es un esfuerzo gigantesco que ha hecho la población y también los funcionarios de salud, de lo cual me alegro mucho. Esto no significa que en algún momento quizás pudiesen volver a subir, pero realmente es un número que nos ayuda a seguir luchando en contra de este coronavirus. Con respecto a vacunas, ayer nos reunimos con el grupo AstraZeneca, Universidad de Oxford. Y vamos a iniciar también un estudio colaborativo con ellos, con un consorcio de universidades. Además, la revista Lancet ayer mismo publicó un resultado muy promisorio con respecto a esta vacuna que está produciendo esta empresa en conjunto con la Universidad de Oxford. Además de eso, quiero asociarme a una solicitud aparecida en el diario El Mercurio este día domingo, firmada por Adriana Valdés, Jorge Brown, Juan Pablo Beca, Matías Rips, Rosario Navarro, Verónica Rojas y Verónica Undurraga, que solicita que hoy día, 21 de junio, recordemos a la primera víctima que falleció en Chile, una mujer, la primera víctima por coronavirus, hecho que ocurrió el 21 de marzo. Pedimos para ella, y obviamente acompañando también a su familia, un minuto de silencio para hoy día, 21 de julio, a las 21 horas. Esto lo he conversado con los firmantes de la carta, principalmente con el doctor Juan Pablo Beca, y está de acuerdo, y nosotros acogemos este llamado de un minuto de silencio, encendiendo luces de los celulares o velas, con precaución, a las 21 horas para recordar a la primera víctima del coronavirus en Chile. Además de eso, pasamos en este momento al informe de datos del día, a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a lo informado durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.656 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.342 corresponde a personas sintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus a través de PCR es de 334.683, de las cuales ya se han recuperado 306.816. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, durante las últimas 24 horas asciende a 44, con lo cual la cifra total es de 8.677 en el país. De acuerdo a la información entregada por los servicios de salud, por los hospitales de nuestro país, tenemos al día de hoy 1.728 personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, siguiendo la tendencia hacia la baja, principalmente por el descenso en la región metropolitana. De estas, hay 264 personas que se encuentran en estado crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, seguimos manteniendo un número de 459 para poder atender a personas que requieran de este cuidado de mayor complejidad, sobre todo para las personas de las tres regiones del norte de nuestro país, de la región de Arica, Antofagasta y Tarapacá, quienes son los que tienen el mayor número de contagios por habitante en estos momentos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 12.590 exámenes por PCR, acumulando ya 1.432.988 en todo nuestro país. Finalmente, las residencias sanitarias ya suman 159 recintos con 10.787 cupos para poder realizar una cuarentena de forma efectiva para las personas que tienen problemas de hacinamiento o para quienes viven en situaciones familiares con personas que son adultos mayores o que presentan enfermedades crónicas. Finalmente, reiterar el número al cual deben llamar para poder acceder a una residencia, que es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas del día. Primera pregunta, por favor. Ministro, subsecretario, muchos hablan del plan paso a paso, hay comentarios positivos, pero hay temor en los alcaldes por la implementación de este plan. Esto porque no hay recursos ya asignados. ¿Qué pasa con la fiscalización? Porque, según han dicho los alcaldes, con la Ceremis y la fiscalización de los municipios no alcanza para que la fiscalización de este plan sea efectivo. Y lo segundo es consultar, por una entrevista que tuvo usted en la Radio Duna, se le preguntó qué pasa con los permisos para compras en la etapa de transición. Permisos para compras, qué pasa con las horas médicas durante los días de la semana. ¿Se va a requerir permisos o durante estos días ya va a ser libre el tránsito en caso de una etapa de transición? Muchas gracias. Con respecto a la trazabilidad a nivel comunal y nacional y con respecto a los recursos que nosotros hemos entregado, el Gobierno ha entregado casi 7.000 millones de pesos en recursos y hoy día el Presidente de la República va a hacer un nuevo anuncio para entregar más recursos. Algunos de aquellos van a ser de libre disponibilidad para que los municipios puedan utilizarlos en trazabilidad. Con respecto a la fiscalización, obviamente que no es fácil fiscalizar a todos los habitantes del país. Contamos con 70.000 fiscalizadores. Además, Salud, en base a una resolución aprobada por la Contraloría, autorizó al trabajo de los funcionarios fiscalizadores municipales para que actúen también como fiscalizadores en salud. En la práctica, es imposible controlar a toda la población. Por lo tanto, aquí lo más importante es la responsabilidad social, la responsabilidad comunitaria y seguir con las recomendaciones de la autoridad sanitaria. En la segunda etapa o etapa de transición, no es necesario, obviamente, solicitar ese permiso. Así que, con eso, aclaro la duda que quedó manifiesta en la entrevista de la mañana. Muchas gracias. Ministro, sobre el tema de fiscalización, ¿los funcionarios municipales tienen las competencias necesarias para fiscalizar las medidas de salud? Los funcionarios municipales que han recibido esta autorización, como ya dije, aprobada por Contraloría, tienen las características para poder fiscalizar en lo referente a la control sanitario o el cumplimiento de las normas sanitarias, ya que han recibido entrenamiento en ese sentido. Y esa es una responsabilidad de la autoridad de salud municipal. Ustedes saben que cada municipio tiene un encargado de salud y educación, que han trabajado arduamente, y obviamente ellos tienen esa labor de educar a sus fiscalizadores para que cumplan con las labores de fiscalización en relación a la pandemia. Ministro, buenos días. Usted decía que hoy día se conoce la cifra más baja de nuevos casos en la región metropolitana desde abril, y usted temprano también en una entrevista señaló que en la región metropolitana hoy día se cumplen todos los parámetros para pasar a esta etapa de transición. Ustedes ayer mismo decían que esta transición iba a tener que ser implementada por zonas, por agrupación de comunas. Hoy día, ¿qué agrupaciones de esas comunas están cumpliendo parámetros para poder pasar a esta transición? ¿Y cuándo podríamos ver también que se implemente también este cambio en las cuarentenas? Nosotros quisiéramos, obviamente, que a medida que pasa el tiempo, y cumpliendo este programa paso a paso, y observando las cifras que muestran una mejoría constante, una leve mejoría, hemos dicho nosotros, pudiéramos liberar de la cuarentena a las comunas o regiones que están en cuarentena. Porque entendemos que es una medida dolorosa, que es una medida que cuesta ser implementada y cuesta ser controlada, como ustedes mismas han preguntado. Pero esa decisión se toma en base a una serie de parámetros, y mañana o los domingos comunicaremos, como siempre, esa información. En este momento no tengo información ni razones para poder comunicar esa información. Sin lugar a dudas, que para nosotros sería lo ideal que pudiéramos sacar a muchas comunas de la cuarentena en forma homogénea, que fue lo que dije yo, pero por el momento no se ha tomado esa resolución. Eso se toma en una mesa mucho más amplia, donde está presente el presidente, donde está presente este ministro, los subsecretarios, otros ministros, expertos en estadísticas, expertos en salud pública, y comunicaremos esa decisión en la oportunidad en que corresponde. Ministro, pero más allá de la decisión, usted dijo, hoy día se cumplen los parámetros en la región metropolitana, esos siete parámetros para cambiar de cuarentena, ¿en qué zonas se están cumpliendo? Lo que pasa es que si nosotros tomamos en conjunto la región metropolitana, y eso lo hacemos con varios parámetros, no podemos decir que homogéneamente todas las comunas cumplen esos parámetros. Como yo le dije, nosotros preferiríamos obviamente que haya un cumplimiento más homogéneo de todas las comunas. Usted sabe evidentemente a qué me refiero, hay comunas que cumplen con más facilidad y otras con menos facilidad. Por lo tanto, quisiera esperar que hubiese una homogenización de las comunas para poder avanzar en esas medidas. Muy buenos días, ministro. En algunos países ya se calcula el daño colateral generado por la pandemia. Por ejemplo, un estudio británico estimó que miles de personas con distintas patologías podrían perder la vida a causa de retrasos en consultas médicas y por posponer cirugías en Inglaterra. De hecho, varias organizaciones y expertos dicen que esto puede ser una bomba de tiempo a largo plazo. Sobre este punto, ¿cuál es la situación en Chile? ¿Hay porcentajes de cuántas personas han dejado de ir a consultas médicas o han pospuesto cirugías, tal vez por miedo a salir y contagiarse de coronavirus? ¿Y qué se está haciendo para que no se abandonen tratamientos médicos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La contestará el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Bueno, nosotros, cuando preparamos nuestro plan de coronavirus, nos reunimos con los alcaldes. Estamos hablando de las semanas del verano, de enero y febrero. Y precisamente uno de los programas que implementamos para poder reducir esto que efectivamente iba a ocurrir, que es que personas no se puedan atender debido a que los hospitales se reconvirtieron para atender el coronavirus, es el programa de atención domiciliaria. Este es un programa que está normalmente en cada uno de los municipios del país, en cada uno de los consultorios de los CEPFAM. ¿Y de qué se trata? De que personal de salud, al no poder recibir a un paciente en el establecimiento, sale a la calle, sale al barrio a atender a las personas. Y a propósito de esto, del coronavirus, nosotros reforzamos aún más este programa. ¿Para qué? Para que más equipos que normalmente atienden dentro de los consultorios fueran a los domicilios de los pacientes. ¿De qué tipo de pacientes? De los pacientes más riesgosos, es decir, de quienes normalmente están descompensados a propósito de su enfermedad de diabetes o hipertensión. También visitar a los pacientes que requieren periódicamente un medicamento para que no se tengan que acercar a los establecimientos de salud. Y en ese sentido hemos logrado reducir la no atención, por llamarlo de alguna forma. Y también los hospitales de nuestro país siguen realizando cirugías selectivas de alto impacto. ¿A qué cirugía hemos llamado las de alto impacto? Por ejemplo, las oncológicas, que si bien estas no son cirugías de urgencia, sí la oportuna atención de aquella cirugía oncológica permite un mejor pronóstico de la evolución de la enfermedad. Y esas cirugías se siguen realizando en los hospitales de nuestro país. Ministro. Muchas gracias, subsecretario. Siguiente pregunta. Hola, muy buenas tardes. Con respecto al regreso a clases, en el plan Paso a Paso se establece que en la etapa número 4, en la apertura inicial, comenzará el retorno gradual presencial a las clases. Sin embargo, ayer, alcaldes pidieron al Ministerio de Educación que este retorno solo estuviera planteado en la etapa número 5, es decir, en el último paso, no antes. Como autoridad sanitaria, ¿cómo toman esta recomendación? Esto también considerando que, por ejemplo, el alcalde de Santiago y ahora el alcalde de Colina ya descartaron volver a clases presenciales durante todo este año a pesar del plan Paso a Paso. Y lo otro, Ministro, usted señaló en una entrevista en el día de hoy que podrían haber permiso para adultos mayores en cuarentena. ¿Cuándo se podría anunciar esto? ¿Se trataría de algunas horas de permiso? ¿Y si finalmente esto podría ser contraproducente, considerando que son personas consideradas de alto riesgo? Usted está muy bien informada con respecto a la última pregunta. Eso lo vamos a anunciar a la brevedad. Yo considero que hay que escuchar la opinión también de los adultos mayores. No creo que sea contraproducente que un adulto mayor pueda hacer un mínimo ejercicio, pueda salir a caminar unos pocos minutos. ¿Por qué? Porque hemos detectado justamente que los adultos mayores que están sin movimiento, están perdiendo masa muscular, están sufriendo afectación en su aspecto psicológico, están perdiendo calcio en los huesos, por lo tanto, estamos considerando esa medida que creo, sinceramente, que será bien recibida por los adultos mayores. Es una medida voluntaria, obviamente, no obligatoria, y manteniendo los conceptos de aislamiento o distanciamiento social, uso de mascarilla y acompañamiento. Eso lo anunciaremos a la brevedad. Con respecto al retorno a clases, usted sabe que las escuelas que han retornado a clases han sido a petición de los alcaldes. Así como hay alcaldes que solicitan la vuelta a clases, y lo respetamos y los apoyamos, también respeto y apoyo a aquellos alcaldes que no quieren que sus estudiantes vuelvan a clases. En el caso de que haya la posibilidad de volver a clases, eso tiene que ser evaluado por el Ministerio de Educación. No por el Ministerio de Salud individualmente, pero el Ministerio de Educación, y lo hemos conversado muchas veces con el Ministro de Educación, solicita al Ministerio de Salud que fije los protocolos de vuelta a clases para mantener, digamos, las razones o las medidas sanitarias. Así que es una medida conjunta, pero si los alcaldes no quieren que sus estudiantes vuelvan a clases, eso obviamente que será respetado, por lo menos por la autoridad sanitaria, pero le corresponde al Ministerio de Educación tomar esa decisión en conjunto con los alcaldes. Ministro, y con respecto al otro tema, ¿también se contemplan permisos a niños? Lo estamos estudiando, lo estamos estudiando también esa posibilidad. Está muy bien informada usted, pero no tenemos fecha para hacer ese anuncio. Muchas gracias. Buenas tardes, Ministro, subsecretario. Ayer la Ceremia de Salud del Mau le confirmó la muerte de una mujer mientras daba a luz. Esto en el hospital de Linares. Ella habría ingresado por sospecha de COVID-19. Su marido también se encontraría contagiado. ¿Y tienen antecedentes de este fallecimiento? Lamentamos muchísimo este fallecimiento. Desgraciadamente, el fallecimiento de una madre en Chile, de una mamá que acaba de dar a luz a un niño, es un hecho muy lamentable, muy lamentable, y es un hecho poco frecuente, afortunadamente. Sin embargo, esta persona falleció de un tromboembolismo pulmonar masivo en el puerperio y además tenía una neumonia grave con PCR positiva para coronavirus. Su familia también, digamos, sabemos que estaba con el diagnóstico de coronavirus positivo. Lamentamos muchísimo este fallecimiento. Yo sé, porque tuvimos contacto directo con la autoridad, que se hicieron todos los esfuerzos posibles para lograr salvarle la vida a esta mamá, pero desgraciadamente no fue posible volverla a la vida y falleció, como dice usted, en lo que nosotros llamamos el periodo de puerperio, es decir, después de dar a luz a su hijito. Ministro, esto abre la alerta sobre el caso, cómo afecta el COVID-19 a las mujeres en este periodo de embarazo o es un caso aislado como también puede ser la posibilidad en este caso. En muchos países se ha alertado de esta situación y es por eso mismo que nosotros hemos insistido en el control del embarazo, que evidentemente, y está relacionado con la pregunta del diario El Líbero, que evidentemente, desgraciadamente, a nivel mundial, no solamente a nivel de Chile, hay una disminución en los controles de embarazo, en los controles de niños sanos, en la colocación de la vacuna, controles de hipertensión. Por eso hemos llamado reiteradamente a que la población acuda a los controles correspondientes para evitar justamente complicaciones mayores. Reitero mi profundo dolor y sentimiento de acompañamiento a esta familia que ha perdido a su mamá y a ese niño, además, que ha quedado huérfano debido a esta grave enfermedad que sufrió esta paciente. Muchas gracias y buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras de televisión y radio emisoras de televisión y radio emisoras de televisión.